Y antes de despedirnos, queremos enviar nuestras condolencias a la familia de nuestro compañero Fabián Leal, chofer, conductor de móviles de la televisión pública desde hace muchísimos años, internado desde hace varios días ya a raíz de la COVID-19. Bueno, el fallecimiento de este compañero de trabajo, nuestro respeto, nuestro saludo a la familia, lamentablemente una nueva víctima fatal por COVID-19, en este caso de Fabián Leal. ¿Nos vamos? Y lo recordamos de esta manera, con esta fotografía, con sus ojitos chiquititos y su sonrisa permanente y su predisposición de siempre para ayudar a todos los que trabajamos junto con él en los móviles de la televisión pública. A las 13, segunda edición.